Estamos grabando ya, así que adelante. ¿Hace falta que abramos el TP? Ahora yo les muestro qué es lo que tienen que hacer, pero sí, la idea sería que se puedan descargar el contenido que viene dentro de lo que es la carpetita del TP. Ahora les muestro. Bueno, voy a entrar acá. Se ve un poquito grande porque, bueno, aumenté el zoom porque me pidieron. El TP integrador. La idea sería hacer o intentar hacer esto. Esto que está acá sería el trabajo integrador. Esta es la primera etapa. La idea sería replicar esto lo más exacto posible. No es muy difícil. Con MUSTRA sale como por un tubo, diría. Salgo snapbar. Un poquito de carrusel. Esto, bueno, hay que ponerse, ¿no? Para investigar uno también. Así que yo creo que la isla de herramientas suficiente muestra como para que ustedes puedan investigar por su cuenta y los detalles de cómo hacer columnas, manejar el tema de separación. Creo que tienen todo lo necesario. Creo que tienen todo lo necesario. Y después tienen acá todo lo que es el contenido. Creo que ya lo tengo descargado. Tienen todo el contenido para hacer el ejercicio. Tienen las imágenes. Por ejemplo, abro solamente esto. Es una de las imágenes que tienen que usar. Y así. A ver. Dicen, tengo dudas respecto a qué. Vamos a ver. ¿Qué valor? Tengo una duda con eso. El RAR viene con imágenes duplicadas. Entiendo que la imagen inicial es un carrusel, pero no entiendo los repetidos con diferentes nombres. A ver. Vamos a chumbear. Acá. Los repetidos con distintos nombres. ¿Esto decís? Tiene que te referís a esto. Bueno, a ver. Vienen. La primera imagen. Fíjense que tiene como un fondo distinto. Vamos con la segunda. Huawei 2. Es otra imagen. Huawei 3. Es otra imagen. No están repetidas. En realidad tienen nombres parecidos. Acá puede ser. Va 1, va 2, va 3. Estas pueden ser que están repetidas. Quizás por algún error. Simplemente. Están repetidas las imágenes. Solamente por eso. A ver. Sí, Felipe, decime. ¿Esto qué es? El contenido para hacer el TP integrador. ¿Tenemos un lugar para saber cómo hacerlo? Sí. ¿Entrás al tabla virtual? Acá tenés TP integrador, el front. Y acá abajo tenés la imagen de cómo tiene que quedar tu trabajo. O sea, tiene que quedar lo más parecido a esto. A ver, no quiero decir que lo hagas exactamente igual. Pero tiene que parecer a esto. ¿Sí? Bueno, pero tenemos, además de los videos todos que hicimos, ¿tenemos alguna página? ¿Algo que nos ayuda a hacer esto? Sí, tenés la página de Bootstrap. Esto está hecho con Bootstrap. O sea, el, 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 digamos que la consigna del trabajo integrador es usar Bootstrap. Lo que aprendimos para poder hacer este tipo de cosas. En este caso, la página que es en pantalla. Fíjate, acá tenés cuatro, tres columnas. Esto tiene que ser responsive. O sea, el trabajo de ustedes es hacer que esto se vea responsive. Si estoy en una pantalla chiquita, voy a poder ver tres columnas. ¿Qué tengo que ver? Una columna de 12 para cada una de estas. Si estoy quizás en una pantalla tablet, ya puedo ver dos. Si tengo una pantalla grande, puedo ver las tres sin problemas. ¿Entiendes? Perfecto. Bueno, esa es un poco la idea. El, la, la, el desafío hacerlo a pantalla gigante es la más fácil. Porque es, es fácil. Pero después cuando yo achico la pantalla, tiene que ser responsive. Y ahí es donde se pone complicado. Hay que usar la, las clases de Bootstrap que aprendimos. ¿No? Y bueno, lo que vamos a ver hoy, arranquemos, si les parece. Es, eh, Git, justamente, cómo hacer para que esto, ustedes lo puedan subir. Yo les voy a enseñar Git de cero, lo más cero posible. Así que bueno, eh, vayan al link que está ahí en el Codeshare. Y descarguense esto. Tiene acá para descargarlo. Pongan a descargarlo mientras tanto. Si alguno tiene Mac, por las dudas, tendría que venir acá. Y acá tiene para la versión de, la compilación de Mac. Para Linux, si no me equivoco, ya viene, las distras, en la mayoría ya viene instalado. Así que no creo que tengan problema. ¿Qué es Git? Vamos a arrancar con eso. Según ellos mismos, Git, fíjense que dice que es un, eh, sistema de control de versiones distribuido. Libre y de código abierto. A gratis y de código abierto. ¿Qué es un sistema de versión distribuido de código? Sistema de control de versión distribuido. Imagínense que hoy nosotros creamos un archivo. Ya de hecho ya lo tenemos creado. Y resulta que queremos trabajar en un equipo donde van a haber 10 personas trabajando. 5, 3, 4, lo que sea. Tenemos X cantidad de personas trabajando. Y queremos nosotros hacer que este círculo que es nuestro proyecto se convierta en el tiempo en un producto que vaya evolucionando. Esto nace hoy con un solo archivo. El 9 del 23 nace con un solo archivo. Pero esto va a crecer en el tiempo y yo me imagino que va a llegar a un punto en donde este círculo se va a convertir en algo mucho más grande. Es un proyecto con mucha más cantidad de archivos. Tendrá un index. Inclusive puede ser que tenga, que pongamos contacto en todo HTML. Supongamos que va a tener, no sé, servicios, por inventar algo, ¿no? Servicios.html, etcétera. Es más, este index va a ir teniendo fluctuaciones, variaciones, cambios que en el tiempo van a hacer que ese index no sea el mismo que nació acá con el que está acá. Puede ser que se le agregue un botón, se le cambie una clase. Lo mismo con estos archivos. Puedes que nazcan en tiempos distintos. Cuando digo nazcan me refiero a que aparezcan en el proyecto. Supongamos que acá, me voy a ir unos pasos más atrás para hacerlo más. Supongamos que el 1 del 9 creó o nació nuestro proyecto con un solo archivo. Supongamos que el 10 del 9, el 23, creamos alguno de estos archivos que están acá. Como contacto, por ejemplo. Supongamos que, de vuelta, acá. El día, no sé, 15 del 9, agregamos servicios.html. Y supongamos que hoy a 19, el 9, el 23, tenemos todos los archivos que agregamos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una forma de poder controlar esto y de saber qué fue pasando. De saber que nació el día 1 del 9 con un solo archivo. Que se modificó tal día. Se creó un archivo nuevo. Que se volvió a agregar un archivo nuevo tal día. Y no solo eso, sino que a este index lo hizo un fulano. Y a este que está acá lo modificó mengano. Y que este que está acá lo hizo sultano. Y así. Tal día, tal hora, tal fecha. ¿Me siguen con la idea? Es sencillo, ¿no? Entender esto. No tiene mucha magia, no es algo oscuro. Sí, sí. Entonces, ¿dónde entra Git a jugar el partido? En todo esto. Git me permite hacer esto. Controlar desde el nacimiento de algo. Sus estadios. Quién lo hizo. Qué fecha. Inclusive si en algún momento se elimina un archivo, etc. Guarda el control de todo esto. Ahora bien. Cuando habla de distribuido. Se refiere a que. Esto es como una copia. Por así decirlo, ¿no? Si hay alguien. Que quiere llevarse todo esto con todo el historial. Lo puede hacer. Git me permite que esto se pueda copiar. Todo en su conjunto. Completo. Y que lo tengan diferentes personas. La persona A. La persona B. La persona C. D. Etcétera. Cada uno tiene su propia copia entera. Si A lo elimina. Si B lo elimina. C tiene todo el historial completo. Desde el nacimiento. Hasta el punto en el que estamos parados. Tiene todo el historial completito. Entonces. Si alguien pierde sus copias. Etcétera. Se puede recuperar completo. De punta a punta. Con todo el historial de cada archivo. ¿Vamos? Esa es la idea. Y cuando habla de que sea distribuido. Es que todos pueden trabajar en un mismo equipo. E ir moviendo. E ir moviendo. Los archivos. Modificándolos. Entonces. Vamos a instalar Git. Para empezar a trabajar. Descárguense esto. Y la forma de instalarlo es. Súper fácil. La instalación es. Siguiente. 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 Lo descargan de acá. Seguimos los pasos. Y como es algo en Windows. Siguiente. Hasta el final. Nada más. Me van avisando ahí con un ok. Profe. Te hago una consulta. Sí. Cuando estás instalando el Git. Te dice que elijas el editor por default. Y te da bastantes opciones. Bien. Ahí en ese punto. Dejen Beam. Cuando instalan. Perfecto. Dejar Beam como editor por defecto. Se lo vamos a usar por eso. ¿Cuál voy a usar? Beam. Bien. Gabriel. Decime. Sí. Lo que decía. Del. Del repositorio que va. Manteniendo las versiones. Eso funciona como. Lo que era Sur6. Que tenés que. Tomar y. Reponer. Es un. Chequear. Modificar. Y volver a subir a una base de datos central. Tiene esa filosofía. Sí. Es como el CBS. Como el SBN. Esto es Git. Es la última evolución. Digamos. De esos. Vectores. Ok. O elijadores de versiones. ¿Vos cuál usaste? SBN o CBS? Yo usé. En su momento Sur6. Y después la evolución. Que ahora no me acuerdo. Como se llama. La de Microsoft. Está bien. Sí. El concepto es el mismo. Es. El control. De versiones de los archivos. Ok. Dale. Gracias. No sé si Sur6. Que decís. Es centralizado o distribuido. Ahí. No recuerdo. Porque no lo uso. No. Era distribuido. Ok. No. Centralizado. Por eso te decía. Es un SB. Cuando vos chequeás un elemento. Queda bloqueado para vos. Hasta que no lo repones al repositorio. Lo liberás. Este no funciona así. Ok. Bueno. Todos instalaron su versión de Git. Ok. Deditos. O algo. Por ahí. Teniendo noción de que van avanzando. Porque es. Va a depender de la máquina. Puede que tarde un poquito. Carlos. Te hago una pregunta. Esperá que me pongo la. Decime. Dale. Yo tengo instalado el Git. Pero no con BIM. Está bien. Igual. No. No es un problema. Porque cuando usemos. El editor. El Git Bash. Lo vamos a usar. Por mí de comandos. Listo. Ok. Gracias. Gracias. De nada. Bueno. Hay muchos. Ok. Así que. Inclusive el líder es el cerro. Y lo acabas de instalar. Así que. Siempre te queda el mismo nombre. ¿No? Desde el día uno. Vamos a. A continuar. Una vez que lo instalan. Lo primero que vamos a hacer. Es. Buscar. Git Bash. En los. Nombre de los archivos. Acá en Windows. Así hacen clic. Escriben. Git. Espacio. Bash. O git bash. Todos juntos. Ahora mismo. Igual se lo voy a. Y aparece esto. ¿No? Con este dibujito. Como con cuatro colorcitos. Azul. Rojo. Verde. Y amarillo. Y aparece esta pantallita en ella. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a aprender los comandos mínimos. Indispensables. Para empezar a trabajar con esto. Vamos a hacer. Como dos. Tipos de comandos. Los comandos que van a ser. El tipo de comando de Linux. Y los comandos que van a ser de. Propios de git. Ok. Bueno. Acá. Shift. Ruedita. Ruedita para atrás. Achican o agrandan en la pantalla. ¿No? Bueno. ¿Se acuerdan que yo les dije? Vamos a trabajar en una carpeta. Que va a ser la carpeta C. Desarrollo. Y ahí el nombre de nuestro proyecto. ¿No? Nuestro curso. Entonces. Bueno. No escriban nada. Pero miren. Voy a ir al. Redesplorador de archivos. Me voy a ir al disco C. Voy a meterme dentro de desarrollo. Y voy a entrar dentro de la carpeta. 2, 3, 5, 4, 4. ¿Estamos de acuerdo? O sea. Que yo acá tengo dos archivitos dentro de esta URL. Y tuve que hacer clic, clic, clic. Para llegar a este punto. ¿No? Eso no es ninguna novedad para nadie. Ahora. ¿Cómo haría eso yo desde línea de comandos? Sería la otra pregunta. Bueno. Miren. CD. C dos puntos. Barra. ¿Sí? Hagamos eso. Entonces. Con eso llego al disco. Con esto me muevo de carpeta. Entonces. CD. Espacio. Carpeta. Me cambio de ubicación. Y con esto que hago es cambiar de carpeta. O sea. Me meto dentro de esa carpeta. Voy a meter dentro de la carpeta desarrollo. CD. Es más. Puedo usar la tecla tab. Esa que apunta para allá. Y para allá. Izquierda. 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 Y me autocompleta el nombre. ¿Ven? Puedo escribir de esa. O des. Apleto. Apleto. Perdón. El tab. Y pum. Me autocompleta el nombre. Fíjense que. Depende cual sea el bash que estén usando. O la terminal. Acá me dice donde estoy parado. Pero no todas las terminales le dicen esto. Entonces. Para saber donde estoy ubicado. Podemos usar el comando pwd. Que muestra. El directorio. Actual. Fíjense. Pwd. Yo necesito que todos vayan intentando hacer esto a la par. Cosa de que si no les sale alguno. Levante la mano. Y diga no me salió. Y lo revisamos. ¿Está bien? Para algunos esto debe ser una pavada. Para otros no tanto. ¿Sí? Para otros término medio. Este es DOS. Profe. Esto sería algo parecido al DOS. ¿Sí? Nada más que esta terminal en particular. Corre comandos de Linux. Estoy dentro de un Windows. ¿Seguimos? ¿Estamos bien? Profe. A mí me pone que la carpeta de desarrollo no existe. Bueno. Que no exista la carpeta de desarrollo sería algo así como esto. Mirá. Que vos vengas acá. Que haya sido al disco C. Y que no exista acá. Porque en definitiva esto no lo estamos haciendo. Tengo que crear la carpeta. Ahora la vamos a crear vía comando. Ojo. Gregorio. Perdón. Si no existe la carpeta de desarrollo. Vamos a crear una carpeta. Y ahí anotamos el comando. mkdir. Desarrollo. Con esto lo que hacemos es crear la carpeta de desarrollo. O sea que en definitiva con mkdir. Crear. Car. Desarrollo. Entonces. En tu caso. Gregorio. Escribí mkdir. Desarrollo. Pero ojo. Esto es como todo. Si vos estás en el disco C. Y acá. Creas la carpeta. Botón derecho. Nuevo carpeta. ¿Dónde lo vas a crear? Lo vas a crear acá. En el disco C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Con esto es lo mismo. Y estás. Ojo. Con el pwd. Que te dice dónde estás parado. Estás en el disco C. Ah. Entonces ahí sí. Acá no lo puedo crear. Si lo creo acá. Lo estaría creando dentro de la carpeta de desarrollo. O sea. Yo tendría que ir. Cd. Espacio. Punto a punto. Que hace. Subo un nivel. ¿Sí? Es que ahora estoy en el disco C de vuelta. Entonces. Anotemos. Cd. Espacio. Punto a punto. Que hace. Sube. O vuelve una carpeta. Un nivel de carpeta. Te preguntarán. ¿Por qué me estás enseñando comandos, Carlos? Bueno. La respuesta es sencilla. Yo me pregunto y me respondo solo. Porque. Ustedes van a ser. Trainee. Junior. Depende de la gana que tengan ustedes. De acá que termine el curso. Y tienen que saber estos comandos. Mínimamente cualquier persona que se diga que trabaja en sistema y programa. Tiene que mínimamente conocer estos comandos. Crear una carpeta. Saltar una carpeta a la otra. Crear un archivo. Listar una carpeta. Eliminar un archivo. ¿Sí? Se sea oculto. Mostrar una carpeta oculta. Eso hay que saber hacerlo. ¿Sí? Y no es como que. Yo. Que tomo entrevistas de IRIACH. No sabes un comando. Entonces estoy lidiando con alguien que. Quizás. No tenga muchas ganas de aprender. No sé. O quizás. No se venga a la de esta escuela. Y creo. Considero que esto es importante. Yo. Carlos López. Ojo. Puede que tomen gente de entrevista que digan. No me interesa si sabes comandos. Porque sepa usar una terminal. Una interfaz gráfica. Está bien. Pero me ha pasado a mí. El programa desde el 2007 aproximadamente. Perdón. Le bajé la mano a alguien sin querer. Que un día me toqué. Me topé con una consola que no tenía interfaz gráfica. Y no sabía qué hacer. Porque no sabía comandos. Hace ya un tiempo les hablo. Entonces me di cuenta que los comandos son necesarios. Sí. Ahí levantaron las manos. Perdón. Aún no le bajé la mano sin querer. Disculpen chicos. Puedo levantar. Sí, amigos. Perdón. Decime Felipe. Y después Gaby. Hasta mí. Hasta Pwde. Se desarrolló. Me estuvo bien. Pero cuando puse cd punto punto punto. Me pone. Bash cd comando found. Son dos puntitos nada más. Punto. Punto. Son cd. Espacio. Punto. 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 Eso es como subir un nivel de carpetas en Windows. Es como venir acá y hacer clic en este botoncito que está acá, ¿ves? Sí. Es como que me metí dentro de la carpeta de desarrollo. Y después hice clic en este botón y subí un nivel de carpetas. Eso es el cd. Espacio punto punto. Dale. Y la otra pregunta era de Gaby. ¿Puedo hacer? Sí, Carlos. ¿Siempre va contra un Linux? ¿No hay Git con Windows? Sí. Pero créeme que todo lo que es comando tiene que correr sobre Linux. Entonces, en general, uno enseña con Linux. Ok. Dale. Una otra pregunta. Si no, seguimos. ¿No? Sí, Alejandro, decime. Carlos, sí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo hice los comandos, pero no me dice, cuando pongo pwd, me dice cuser aleja. O sea, ¿qué pasa? Yo lo tenía descargado anteriormente. ¿Sí? Y no sé si me lo está tomando, porque no me toma la carpeta desarrollo. Me dice que no está en el directorio. A ver, cerrá la ventana que tenés abierta, Alejandro. Cerrate la pantalla acá. Mirá, voy a hacer la vuelta. Cerrá el bash. Arranquemos otra vez. Por la duda, también sirve a los demás. Abrite el gilbash. Amado. Y abrí. Sí. Ahí va. Te aparece una pantalla negra que está cargando y te aparece algo similar a esto, ¿no? Claro. Primero, pwd. Te dice dónde estás ubicado, ¿lo ves? Pwd. Cd. Exacto. Perfecto. Ahí me dice lo mismo. Usa el al... Te cambia. Ahí cambia, claro. Es tu usuario de tu máquina. Bien. Correcto. Dijimos que queremos cambiar de carpeta e irnos al disco C. Cd. Cd. Barra. O cds. Cd directamente. Cualquiera de las dos funciones. ¿Ves? Se lleva al directorio principal. Bien. Es el disco C en este caso. Exacto. Perfecto. Está igual. Bien. Cambiamos de directorio. Cd. Desarrollo. Enter. Si por esa casualidad vos querés cambiar en una carpeta que no existe, te va a decir not such file or directory. Ah, ok. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, una vez que estás en desarrollo, ahí nos quedamos. Creo que hasta ahí hemos llegado. Así estábamos. Profe. Sí. Ahí tendría dos opciones. O ir por Windows y crearme la carpeta o con este archivo o con el mkdir crear la carpeta. Claro, yo estoy tratando de hacer la analogía entre Windows y comando para que vean que sea más fácil entenderlo, ¿no? Perfecto. Exactamente. Marce, ¿estamos bien? Sí, te veo así, iba a ver si se me cae, estoy al frente de la pantalla. Estamos, ok. No, bien, bien. Lo que pasa es que tengo la manía de no hacerlo cuando lo estás haciendo vos. O sea, yo te presto atención, es mi modo de estudiar. Perfecto, no hay problema. Vale. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Creamos nuestra carpetita que es la 2, 3, 5, 4, 4. Supongo que si hicimos lo que hicimos, porque habíamos dicho al principio de mantener todos una misma carpeta, ya todos tienen creada esa carpeta, me imagino, ¿no? mkdir 2, 3, 5, 4, 4. En mi caso no me va a dejar. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? mkdir no puede crear el directorio 2, 3, 5, 4, 4, ya existe. Si ustedes no lo crearon, es lo que va a pasar. Les va a dejar crear la carpeta. Supongan así, yo voy a crear otra. 2, 3, 5, 4, 4, y un bajo, 2. Entonces, esto sí lo crea, y no me dice que ya existe. ¿Ok? Bueno. ¿Qué dice? Podemos usar dir... Sí, ahora vamos a eso. Son claves y no solo para Git, se utiliza mucho en la consola. Dice Jacob Fredes. Sí, sí. Bien. Excelente. Bueno, miren. Si ya tienen la carpeta y están trabajando dentro de esa carpetita, lo que hay que hacer es algo sencillo, ¿no? CD. Dijimos que el CD cambia de carpeta. 1, 2, 3, 5, 4, 4, entramos a la carpeta. Acá me dice dónde estoy parado, y por si no veo dónde estoy parado, PWD, de vuelta. Y me dice, ahora sí, estás acá. Y Diego, está bien, no hay problema, estaba leyendo en voz alta, gracias. Bien. Para ver el contenido de las carpetas es esto, miren. Lo que dice el compañero es, yo puedo venir acá, entro dentro de la carpetita, yo acá tengo dos archivos, ¿no? Que son dos PDFs, en realidad se ve que no estoy trabajando sobre esta carpeta, claramente, sino tendría un montón de archivos de HTML. Pero para ver el contenido así como lo veo acá en Windows, ¿qué tengo que hacer? Escribo el comando LSE o LL. Los dos muestran el contenido de la carpeta. Muestra el contenido de la carpeta. Profe, y para volver para atrás, ¿cómo hacemos? Acá, mirá, cd espacio punto punto. Esto que hace, sube un nivel de carpeta. Bien. Entonces vamos a ver los contenidos, fíjense, escribamos acá. En mi caso voy a escribir LL, por ejemplo. Me muestra más información que el LSE, ¿sí? El LSE es solamente lista a los archivos, ¿ven? Acá hay dos. Uno. Dos. El LL ya me muestra más información. Me dice, tenés un archivo creado por fulanito de tal, tal fecha, pesa tantos megas. No quería tanta información. Por eso les mostré que está el LL y el LSE. Y depende de lo que necesites. Tengo una pregunta de Felipe, decime. Te hago una pregunta. Yo hasta ahora tengo el cd punto punto, pero no sé qué más agregar. ¿Hay que crear alguna carpeta o algo? Sí, el objetivo, Felipe, es que tengas esta carpeta creada. Ves que yo tengo cdesarrollo 23.544, ¿lo ves? Sí. ¿Y cómo creo eso? La idea es que, acá arriba, nosotros habíamos creado una carpetita. Mkdir. Sí. Dos. Tres. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. A ver. Ok. Creo que la creé. Bueno. ¿Te puedo pedir algo, Felipe? ¿Puedes escribir PWD? Así como yo. ¿Y apretar enter? PWD. Sí. ¿Qué te dice en la pantalla? A ver. PWD. WD Walter. D de Nero. Sí. Eso hago. Ya puse eso. ¿Qué te dice? A mí me dice, por ejemplo, cdesarrollo 23.544. ¿A vos qué te dice? ¿Tengo que apretar un botón o algo? Enter. A ver. Un segundo. No. No. No me pone eso. ¿Qué te dice? Me pone barra C. Ok. Ok, bueno. Solamente te pido que mires mi pantalla, Felipe, para que entiendas qué es lo que pasa. Eso que me saca, te pido que mires mi pantalla nada más y no intentes escribir nada por el momento. Ok. Mirá. Vos me dijiste que escribiste PWD y viste esto mismo, barra C, ¿no? Sí. Bien. Eso equivale a esto, mirá. Es como que vos vengas al explorador de Windows y entres al disco C. Entonces, esto que ves acá es el equivalente a esto que ves acá. Sí. ¿Está bien? Ahora, si yo te pido acá, no, no lo hagas. Solamente seguí mirando. Que entres a la carpeta de desarrollo. Vas a venir y vas a hacer doble clic, ¿no? Por la carpetita. Y te vas a meter dentro de la carpeta C desarrollo. Eso mismo, hecho desde la línea de comandos, te hace con esto que yo te estoy comentando acá. CD. Escribiendo CD, desarrollo, entras a esa carpeta. Entonces, ves que acá te dices, ahora estás en CD desarrollo. Que es el equivalente a meterme a esa carpetita que ves acá. Ahora, lo que estoy pidiendo es que se cree en esta carpeta 2, 3, 5, 4, 4, si es que no la tenés creada. ¿Cómo crearías en Windows? Botón derecho, nuevo, carpeta y le pones 2, 3, 5, 4, 4. Y lo vas a querer crear. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si ya existe, te va a decir que el contenido ya existe. Eso mismo pasa si vos querés crear esa carpeta. 2, 3, 5, 4, 4, te dice, no lo podés crear porque ya existe. ¿Me seguís? Sí. Dale. Ahora lo que quiero hacer es entrar entonces en esa carpeta que ya existe. Doble clic. Y finalmente llegué a la carpeta destino que es la 2, 3, 5, 4, 4. Desde la consola es, bueno, ahora que estoy me voy a esa carpeta. Listo. Lo que es una consola es lo mismo que hice del lado izquierdo. Gracias. De nada. Bien. Y ahora lo último. Vos estás viendo acá dos archivos porque estás en Windows. Es fácil verlo. Pero si lo querés ver por línea de comandos, es lo que decía acá. Tenés LS o LL. Con LS ves los archivos. Uno. Dos. Con LL ves los archivos. Uno. Dos. Pero con mucha más información. ¿Quién lo creó? ¿Cuánto pesa? ¿Cuándo se creó? ¿En qué horario? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok. Por eso fue una repasada. Te lo repaso así nomás. Como el canal, ¿viste? De YouTube. Bueno, así súper rápido. Ok. Excelente. De nada. Ahora, yo tengo dos archivos acá, ¿no? LS. Quiero eliminar este. ¿Cómo elimino un archivo desde Windows? Es súper fácil, ¿no? Botón derecho. Eliminar. O directamente suprimir. Y nos vemos. Ya está. Se eliminó. ¿Cómo elimino un archivo desde el comando? Bueno. RM. Espacio. Y el file. RM. Elimina. El. Activo. Entonces, vamos a eliminar. En mi caso, elimino uno solo que tengo. Si ustedes no tienen ninguno. Pero, créense un archivo. Créenlo desde Windows. No importa. Botón derecho. Nuevo archivo. Test. Algo. Y ya está. Para que tenga un archivito. Y no lo podemos crear desde la consola también. Yo voy a crear uno desde Windows. Obviamente. Test. Txt. Y voy a crear uno también desde línea de comandos. Que es lo que les voy a enseñar ahora. Touch. Espacio. Test. Dos. Punto. Txt. Si. Miren acá a la izquierda. Se creó el archivo. Y obviamente acá. No me dijo nada. Pero acá ya está el archivo creado. Entonces. Vamos a agregar a la lista de comandos. Que. Touch. Crea un archivo. Estamos hasta acá. Entonces. L. L. De vuelta. Ahora tengo tres archivos. L. S. Tengo los tres archivos. ¿Ven? Y yo voy a eliminar este. Que dice test. Dos. R. M. Test. Dos. Punto. Txt. Eliminamos ese archivo. Se fue de acá. Y corrió el comando. Si quiero eliminar este test. De vuelta. R. Es. .txt. Se fue de acá. Se eliminó el archivo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. ¿Qué pasa si dentro. De esta carpeta. Tengo una carpeta. No un archivo. M. K. DIR. Vamos a poner. Carpeta X. Dijimos que con M. K. DIR. ¿Qué hacemos? Creamos una carpeta. Exactamente. Entonces creé una carpeta. ¿Y qué pasa si quiero eliminar esa carpeta? Porque no era la que yo necesitaba. Uf. Bueno. Quiero eliminar carpeta. Puedo pensar que. Haciendo. R. M. Carpeta. Y no se puede. Porque es una carpeta. Y me dice. R. M. No puede eliminar. Es un directorio. Dice. Ah. Bueno. Entonces le vamos a agregar. R. M. Carpeta. Menos R. ¿Sí? Listo. Anoten. Que si es una carpeta. R. M. ¿Sí? Carpeta. Encerre. Elimina la carpeta. ¿Sí? ¿Estamos bien? Me dirán. ¿Y dónde está Git en todo esto? No apareció todavía, ¿no? Pero bueno. Esta es la base que necesitamos para empezar a trabajar. Yo creo que con esto estamos. ¿Sí? Lo último. Y ya con esto vamos a ir. Eh. ¿Qué pasa si? Tengo un archivo. Vuelvo a crear el touch. Index. Punto HTML. Creé un archivo. Y le quiero agregar contenido a este index HTML. Bueno. Yo desde Windows es fácil, ¿no? Botón derecho. Abrir con. Elijo con quién quiero abrirlo. Le agrego contenido. Y se acaba el tema, ¿no? Lo guardo. Ya lo que sabemos hacer desde siempre. Para ejecutarlo. Desde línea de comandos. Para agregarle texto. Esto es un pelín diferente. Porque depende qué editor tenga instalado y demás. Pero como instalamos el BIM. Se instaló junto con Git. Vamos a escribir BIM. Index. Punto HTML. Enter. Y acá los quiero agarrar. En esta pantalla sub. Pero no es para tanto. Entonces con BIM. Vamos a anotarlo acá. BIM. Espacio. Index. HTML. En este caso. Un ejemplo. Abrimos. El archivo. Eso nada más. Y esto lo voy a agrandar lo más que pueda. Para que lo veamos. Bueno. BIM es un editor de texto. De los más potentes que hay. Es viejito. Casi como yo. O hay más todavía. Para agregarle texto. No es que yo pueda escribir nada más así. Y hay un botón de guardar. O algo que dé a guardar. No es tan simple. Voy de vuelta. BIM. Ustedes están acá dentro del archivo. ¿Cómo le inserto texto a este archivo? Yo sé que hay gente que ya lo debe conocer. Se lo debe saber de memoria. Así que les pido simplemente paciencia. A los que ya lo conocen. Y a los que no. Vayan anotando. Y traten de hacerlo a la par. Cosa de que si surgen preguntas. Podemos resolverlo. Bien. Con la letra I latina. Apretan. La I así. Van a ver que acá abajo les aparece. El comando insert. Eso significa que puedo meterle texto. Ahora sí. Al archivo. Entonces voy a poner. Hola. Nada más. ¿Cómo salgo del modo de inserción? La tecla de escape. Bien. ¿Ven que desapareció acá el insert? Bien. ¿Cómo grabo el archivo? Esta parte de acá es para introducirles comando. Entonces voy a poner dos puntos. ¿Ven que aparece dos puntos? Y estás tirando el cursor. Bien. Vamos a poner. X. Así de simple. ¿Qué hacemos con dos puntos? X minúscula. Grabamos. Salimos y grabamos el archivo. Parece que no pasó nada, ¿no? La realidad es que sí pasó. Pero quiero que ustedes lo hagan primero. Para que podamos verlo. Me avisan ahí si alguno está haciendo la par. Yo creo que Rodrigo Maximiliano Quintana de Arroyo. Sí lo está haciendo. Porque está marcando algunos comandos. Pero los demás no sé cómo. Cómo viene. Profe, perdón. Después de la Y, ¿era XX? No. Dos puntos. Ah, pará. Voy de vuelta. Después de la Y de inserción, escribíamos sola. Escape para salir del modo de inserción. Una vez que saliste, le podemos meter más comandos de vuelta. Dos puntos. X minúscula. Felipe, decime. Todavía no entiendo dónde estamos. O sea, ¿para qué era RM y para qué era BIM? Bueno. RM. Acá. Primero. RM, Felipe, permite eliminar archivos. ¿Estamos? Y para eliminar carpetas. RM. Carpeta. O sea, el nombre de la carpeta. Espacio. Menos R mayúscula. Con eso eliminás una carpeta. Porque si querés eliminar una carpeta con RM. ¿Ves cómo está en mi pantalla acá? Te dice. No podés eliminarlo. Es un directorio. No te deja eliminarlo. Entonces, ahí es donde le agregás el menos R y te eliminas la carpeta. Ok. ¿Sí? ¿Llegaste hasta ese punto? Y sí. Bien. Después fui comentando de que podés crear archivos. Con el comando touch espacio. Y el nombre del archivo, creas un archivito. Bien. ¿Y para qué es el BIM? Bien. Y ahí es donde venía el uso del editor. BIM es un editor de texto. ¿Sí? Ok. Donde vos... Es como hacer esto, Felipe. Mirá. Venís acá. Abrís el archivo y le das... Editar con Notepad++. Esto que vos ves acá... Esto que ves acá... Es... Una herramienta gráfica. Tiene editar, buscar, archivo, guardar... O sea, tenés un montón de cosas. El BIM sirve para eso. BIM, index, HTML, ves que aparece. Pero es un editor de texto muy rústico. ¿Lo ves? Es una pantalla negra con nada. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Para qué era el BIM? Para editar texto. Ok. Bueno. Me quedé en este punto, ¿no? BIM, abrimos el archivo. Gracias. Entonces, a ver que estamos ahí, de nada. Con I latina insertamos... Texto. En realidad, con dos puntos, le metemos comandos. Con X, es guardar el archivo y salir. Si quisiéramos salir sin guardar, entramos de vuelta. Supóngase que puse acá y puse OLA. Dos líneas de OLA. Pero no quiero guardar el segundo OLA. Estoy en el modo de inserción. Porque había apretado I latina, como dice acá, ¿no? Escape. Salí del modo de inserción. Pero no quiero grabar lo que hice. Dos puntos. Tu signo de admiración. Entonces ponemos dos puntos, Q, signo de admiración, salir, fin, guardar. No me acuerdo hasta ahí. Enter. ¿Y cómo veo el contenido? A ver si realmente quedó sin grabar esos archivos. Bueno. Puedo hacer cat, C, A, T, index.html. ¿Y cómo veo el contenido? O sea que acá voy a poner chat, archivo, muestra el contenido. ¿Estamos? Dice OLA. Está bien. No grabé. Preguntas, dudas, intenten hacerlo ustedes. Vamos a ver qué. Sí, Gregorio lo decimos. Sí, perfecto. ¿Esto solamente para formar todo HTML o también se puede usar para otros formatos? Ah, texto. Independientemente de si el texto es HTML o el texto es texto plano o común y corriente. Listo. Agustina, decime. Sí, profe. Yo ya entré al BIM, pero no sé cómo insertarlo. O sea, cuando aprieto ahí me escribo una I. No escuché esa parte. ¿Podés compartir tu pantalla y te ayudo? Pasa que no me anda bien la computadora. O sea, estoy en el celular escuchando y cargando la computadora. Hasta que me comparta va a tardar un montón. Bueno, entonces hagamos así, mirá. Voy a tratar de replicar a ver si entiendo dónde estás. ¿Vos estás en el archivo así? Ahí. Sí. Vaya negra. Bien. Claro, yo escribí el hola, pero no puedo salir. Dale. Apretá la tecla escape. Sí. O sea, vos hiciste algo así, ¿no? Hola, hola. Escape. Claro. Ahí está. Apreta escape y no sale. No, no. Es que el escape no sale. Escape te cancela lo que acabas de hacer anteriormente. O sale del modo anterior. El modo anterior era inserción. Bien. Entonces, para salir dijimos que hay que introducirle comandos, que son con los dos puntitos. Bien. Ponés dos puntos. Shift dos puntos, literal, ¿eh? Shift dos puntos. Y ves que tenés los dos puntitos y el cursor titilando. ¿Sí? Bueno, ¿qué querés hacer? ¿Querés grabar o querés salir sin grabar? No, ahora lo quería grabar, porque no me llevo a grabar. X minúscula. Sí. Enter. A ver. Me salió Enter, Encryption Key. Pusiste con X mayúscula. Escape. A ver, para que me meto de vuelta. No te asustes, tranquila. Insert, pongo Blah. Ahí estará. Para que borro este. Ahí. Vos hiciste escape. Ah, ahí está. Dos puntos, X mayúscula. Y claro, te dice, no, yo no quiero encriptar. Escape. Claro. Por eso no. Cancelo el modo de dos puntos, X minúscula. Listo. Sí, me había faltado el sheet antes para que me pueda, para poder bajar, sería. Bien. Y ahora, para que veas el contenido, Agustina, porque ahí no estás viendo qué es lo que tiene. Sí. Cut. Espacio. Index.html. Acuérdense que con el tab, la flecha y contra flecha, pueden completar el nombre del archivo. Bueno, dice, hola. Listo. Y ahí ves el contenido del archivo. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Agustina. Decima. Ah, te quedó la mano levantada. Felipe. Decima. Te quería avisar que un compañero acaba de escribir que se apagó la computadora y la volvió a prender, pero está actualizándose. Ok, no hay problema. Después, a la hora de cargar el formulario. Ahí sí le vamos a pasar el... Que sería la parte heavy, ¿no? Es complicado. Si es que no está conectado, el último a alguno de ustedes le hace el favor y le carga el presente. Bueno. Entonces. ¿Son muchos comandos? No, no son tantos, ¿no? Bueno, no sé. Me parece a mí que no son demasiados de Linux. Son los básicos que uno usa en la diaria. Botón derecho, crear, qué sé yo. Bueno. Pero ya con esto tienen para defenderse bastante. Ahora vamos a pasar a Git. Tenemos... Casi media hora para instalar y por lo menos hacerlo en el ABC. ¿Sí? Entonces, estando en nuestra hermosa carpetita de 2, 3, 5, 4, 4, vamos a escribir Git status. Para ver este hermoso mensaje que dice... ¿Qué dice? Que no hay un repositorio de Git. Exactamente. Dice fatal. No hay un repositorio. Que no es un repositorio de Git. O alguna con directorio padre de Git. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, ahora sí, voy a venir acá un ratito. Cuando ustedes crean algo de Git, lo que tenemos que hacer es una carpeta nuestra, una carpeta, la convertimos en un repositorio. 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 Acá hay un wildcard que es eliminame todos los puntos PDF. Quería eliminar estos dos, entonces ya los eliminé de uno. Bien. Me quedó un solo archivo. Pero este archivo está tirado ahí en la carpeta. Si yo borro la carpeta, chau, me quedé sin el archivo ni nada. No puedo mantener un control de ese archivo. Y ahí es donde digo, bueno, mi carpeta, la 5, 4, 4, la quiero convertir en un repositorio de Git. ¿Cómo? Corriendo el primer comando de Git. Que es Git init. ¿Está? Escriban acá. Git init. Entonces me dice, inicializando un repositorio vacío en este lugar. Y me dice .git. ¿Qué es esto de .git? Bueno, porque en esta carpeta que yo acabo de crear se generó una carpeta oculta llamada .git. ¿Sí? Que es una carpeta oculta. Toda la información de Git se contiene dentro de esta carpeta. Ustedes no tienen que tocarla. No tienen que modificarla. O sea, sepan que está y ya está. Nada más. No hay que entrar a hacer nada con eso. Es lo que usa Git para hacer funcionar todo. ¿Bien? Entonces, todo lo que hagan a partir de que escriban Git init. Sí va a estar bajo el control de Git. Es más. Se van a dar cuenta que acá, ¿qué dice? Miren. Aparece algo que antes no aparecía. Que dice master. ¿Por qué? Porque al hacer esto, inicializamos un repo en una rama. Que después vamos a ver eso qué es. Una rama. Y en este caso, viene la rama por defecto llamada master. En otros casos, puede que en vez de master diga main. Depende de cómo esté configurado cuando instalar un Git. ¿Ok? Así que si ven main o ven master, no se asusten. Bien. Arranquemos entonces. Dijimos que Git nos servía para qué. Para hacer esto, ¿no? Crear un archivo. Ver cómo va pasando el estado y demás. Así que vamos a intentar hacer esto que está acá. Sencillo. Vamos a crear un primer archivo. Control de versiones. Dice Pablo. ¿Sí? Creemos nuestro archivo. Ya lo tenemos. Es el index. Bien. A este index lo vamos a agregar al control de Git. ¿Cómo? Git add. Apacio index.html. Primer comando o segundo comando de Git. Git add. Enter. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un archivo que acabo de crear. Perdón. Este index que está creado acá. Git no lo conocía. ¿Sí? Git no sabía que existía hasta que yo hice git add. Espacio index.html. A partir de este momento. Este archivo existe para Git. Previo a este comando. Se encuentra en un estadio llamado untrack. Untrack it. A partir de este comando. Git sabe que existe este archivo. Para él. ¿Estamos? Entonces, a partir de acá. Está en un estado llamado. Creo que es staging. Ahí. Si. Ah, mirá. Voy a poner acá. Git. File. Date. Para que lo vean. Bien. Esta imagen muestra más o menos lo que yo les quiero contar. Working directory es. Esta carpeta que creamos acá afuera. Es el directorio de trabajo a partir de que yo hice git init. Cuando yo empiezo a manejar los archivos es este estado. El primer archivo rojo es untrack. Es algo que está en la carpeta. Pero que git no lo tiene controlado. ¿Estamos? Existe un archivo dentro de la carpeta. Del working directory. Pero git no sabe. No lo controla básicamente. Entonces, a partir de que yo le hago el git add pine. Ese pasa a un estado no modificado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pero antes respondo a la pregunta de... Jasmani. Decime. Profe, yo estaba haciendo el git add. Como usted dijo. Y me sale warning. In the working copy. El f will be replaced. Sí. Esto que está acá es porque... Ajá. Los archivos cuando se graban. Al final de todo. Cuando se hace un enter o algo por el estilo. Tienen un... Barra n, barra t. Que no recuerdo mal. Que es... O barra r, barra t. Creo que es que es salto de línea y retorno de carro. Se llama. Cuando se hace el nuevo salto. Bueno. En Linux y en Windows son diferentes esos dos comandos. Como yo estoy en Windows. Y estoy usando comandos de Linux. Estoy guardando un archivo de Windows. Que después se va a subir en Linux. ¿Entendés? Entonces me dice. Ojo. Mirá que... Va a ser reemplazado. Una de las teclas por esta otra. O sea. Una combinación por otra. En el próximo git. ¿Entendés? Eso es lo único que te digo. Listo. Gracias. Nada. De hecho a mí me pareció. Mirá. Lo pasé como largo. Ni lo comenté. ¿Me siguen hasta acá chicos? Creé un archivo. Estaba untrack. Lo acabo de hacerle git add. Y lo pasé a un modify. Profe. Perdón. Ese mensaje entonces refiere que ese cierre se cambia de Windows a Linux. Sí. Exactamente. Correcto. Bueno. Hicimos add de file. O sea. Hicimos un git add. Vamos a pasarlo de un lugar a otro. Bueno. Ya hicimos el add en realidad. Entonces. Fíjense. Vamos a mostrar el comando git status. ¿Qué hace el git status? Me muestra una foto de ese momento del repositorio. Les pido un segundo. Les pido un segundo. Que hay acá adentro de esa carpeta. Si hay un archivo nuevo. Si hay un archivo modificado. Si hay un archivo eliminado. Etcétera. En este caso me dice. Mirá. Tenés el único archivo index. Es un new file. ¿Por qué new file? Porque no lo tenía controlado previamente. Separéles algo nuevo. Si yo quisiera. Podría. Porque esto tiene como estadios de archivo. ¿Sí? Fíjense. Ahora voy a ir para acá. A ver si podemos ver acá. Bien. Fíjense. Working directory. Acabo de hacer un git add. Paso al staging area. Ese archivo que acabo de pasar. Yo puedo volverlo a ese archivo. De acá para acá. Puedo revertir lo que acabo de hacer. Y volverlo al estado anterior. Eso se hace con este comando. Que dice git rm-catch. Y el nombre del archivo. O sea. Yo puedo hacer esto. Pn. Menos menos. Cache. Index. ¿Y cuál es el estado anterior de ese archivo? Untrack. O sea. Si yo vuelvo a sacar una foto. Dice. No sé qué es ese archivo. Porque lo volví a sacar de donde estaban. ¿Se entiende? Son estados virtuales dentro del repositorio. No es que hay una carpeta nueva y nada por el estilo. Sí, Gabriel. Dice. Con el rm que hiciste recién. Lo cambiás de estado. Solamente lo sacás. Es como si no hubieras hecho el git add. Claro. O sea. Es como que son diferentes estados. O huecos. O no sé. Áreas dentro del repositorio. Donde vamos metiendo y sacando. Pero sigue estando dentro del control de git. No. En este punto. Esto volvió a estar untrack. Porque es el estado con el cual nació este archivo. El git no lo tenía controlado previamente todavía. Es algo nuevo para él. Ok. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O me pareció? No. Bueno. Git add. Puedo hacer index.html. Y si hay muchos archivos puedo poner espacio punto. ¿Sí? Ahora lo hago con espacio punto. Vuelvo a sacar una foto. Y esta palabra me la van a escuchar decir muchas veces. Le saco una foto al repositorio. Y me dice. Tenés un nuevo archivo. Pero ahora no voy a volverlo para atrás. Ahora voy a hacer el siguiente paso. Que es. Bueno. Ya lo agregué. Ahora lo voy a comitear. Que lo voy a pasar al repositorio local. ¿Qué significa eso? Que va a quedar como estampado ya en el repo. Y ahí quedó guardadito. ¿Sí? Ya es parte de git. Git ya lo tiene controlado. Git ya sabe quién lo subió. ¿Sí? O sea. Va a pasar esto. Git me va a decir. Mira. Me engano. Subió este archivo. Tal fecha. Y lo estampa y lo guarda. Y ya ese archivo. Es como un archivo. Un estado definitivo. Perdón. Diego. Decime. La foto de qué sería. ¿Qué momento? Ahora como estamos nosotros. Es como que yo le saco una foto a la pantalla. ¿Sí? Vas a ver que. Yo me estoy moviendo. Estoy haciendo tal cosa. La foto sería este nivel. Es. Mira. Tenés un archivo nuevo. Tenés un archivo modificado. Un archivo que estaba. No sé. Eliminado. Esa foto te muestra. Cómo está en ese momento el repositorio. Ah. Del. Del. De punto git. Sí. De cómo el punto git. Y de la carpeta entera. Cómo está en ese momento. De la carpeta 23544 sería. Exactamente. Y cómo git los ve. Porque si vos eliminás la carpeta punto git. Eso dejó de ser un repositorio. Pero no eliminaste los archivos que están dentro de la carpeta 23544. ¿Sí? Perfecto. Es importante entender que el punto git dentro de la carpeta 23544 es como git, lo que usa git para entender qué pasa dentro de la carpeta 23544. Sin mirar ese punto git. Porque eso lo usa. Pero no es parte del repositorio. Esa es la configuración del repositorio. Listo. Gracias. De nada. Bueno. Vamos a hacer el siguiente paso que es el commit. Vamos a escribir el commit y lo que está en el staging area lo pasamos al repo local. Inoceme. Primer. Commit. Engrit. Ahora. ¿Qué puede pasar acá? Dos cosas. Uno. Que pase esto que acaba de pasar en el mío. Que sin problema sube todo el contenido. Y me aparece un hermoso master root commit. Con un numerito que puede variar. El mensajito. Un archivo. Un cambio de inserción. Etcétera. O que les diga. Decime quién sos. Algo así como. Temme Fui Uar. Creo que dice. Si a alguien le pasó eso. Estaría bueno que lo comparta. Porque así hacemos la solución de eso. Porque para que git me deje subir las cosas. Necesitas saber quién. Hizo tal cosa sobre tal archivo. A mí me pasó profe. Dale. ¿Podés compartir? Así vemos la solución. A ver. Vale. Dejo de compartir yo. Compartimos. Ahí. A ver si me deja. Ah sí. Perfecto. Vale. Pasó exactamente eso que decía. Dice que. Por favor decime quién tú eres. En la amistad de la pantalla justo. Y dice. ¿No? Run. Ejecutá. Git. Config. Menos global. Todo lo que está ahí. Te voy a pedir que te copies esas dos líneas. Y lo pongas en un editor. Y le cambies. El mail por el tuyo. Y el nombre por tu propio nombre. Bueno. ¿Me está copiando? Ah no. Basta con que le hagas un clic derecho nada más. Adicionalo. Y un clic derecho. Eso es todo. Y ahora abríte un archivo de texto. O un editor. ¿Lo estoy haciendo? Sí. Listo. Lo tengo. Bien. Pégalo. Y pone. Donde dice. YourRugSample.com O punto com. Pone el mail que usás generalmente. Y el mail que vas a usar. Cuando creemos la cuenta de GitHub. Perfecto. Lo tengo. ¿Lo pego? Sí. Por favor. Primera línea. Con el cambio. Pégalo. Entonces ahí le está diciendo a Git. Mirá. Yo soy este mail. Control. Botón derecho. Entonces ahí le dijiste. Mirá. Confíbrame globalmente. Mi mail. Con Franco. Luque. Cero unos. E-mail. Listo. Ahora el siguiente es. Username. Perfecto. Bueno. Ahora. Para que ustedes sepan. Una vez que hacen esto. Se guarda en un archivo de configuración de Git. No vamos a ir a buscarlo. Pero se los voy a mostrar por comando. Escribí. Git config. Igual que está ahí. Menos menos list. ¿Sí? Todo eso que está ahí. Es una configuración que vino. Algunas por defecto de Git. Y después las que agregaste vos. Están casi en el medio. User. ¿Ves? Sí. Veo. Listo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora. Puedes decirle a Git. Git commit. Menos M. Eso. Puedes hacer con la flecha para arriba. Un truquito. Hacés con la flecha para arriba. No. No lo escribas. Seguí para arriba. Seguí para arriba. Ah. Para acá. Con la flecha hacia arriba. Ahí está. Commit. Listo. Entonces para todos. Si hacen la flecha para arriba o para abajo. Pueden ir buscando. Los que ya. Perfecto. Excelente. Ahí está. Buenísimo. Entonces. Repitamos. A ver. Para que quede claro. Pero. Mucho rápido. Si les da el error de quiénes son. Puyoar. Más arriba. Ahí está. Seleccioname desde el pesos git commit. ¿Verdad? Hasta el logo al repository. Ahí. Si les aparece eso. Hasta el fatal inclusive. Hay que hacer eso que está en el medio. Que es configurar el usuario. El mail. Y el nombre. ¿Cómo? Como hizo ahí abajo. ¿Sí? Con git config. Menos global. De hecho te dice el mismo comando. Así que hay que copiar. Pegarlo. Y después reemplazar los valores. Y lo importante es. El mail que pongan ahí. Tiene que ser el mail. Con el cual. Después vamos a crear la cuenta. En github. ¿Ok? Entonces usen un mail de verdad. No pongan fruta. Porque si no. Buenísimo. ¿Cierra, profe? Dale. Ah, no. Bien. Bueno. Y acá está. Perfecto. Muchas gracias. A vos. Bueno. Preguntas, dudas hasta acá, chicos. ¿Alguno? Aparte. Sí, Gabriel, decimos. Podría. Yo puedo ir por línea de comando. Y hacer un remove del index.htm. Sí. Ahora lo podés eliminar. Ya. No es que git se lo queda. Queda ahí en el file system. Y si alguien por equivocación lo rompe. Compe gible internamente. Bueno, mirá. Voy a tratar de replicar eso que dijiste con un ejemplo. Mirá. Bien. Arranco. Vine mañana. Vine mañana. Le senté en la máquina de vuelta. Arranco a trabajar de vuelta en el mismo repositorio en el que estoy. ¿Ok? Y digo. Git status. Ok. No tengo nada para hacer. A ver qué hay por acá. Hay un index. Sí, pero este index no era parte del archivo. Hay que eliminarlo. Bueno. Desaparece del file system. ¿Ok? Desaparece del file system. Pero si yo saco una foto. ¿Qué va a pasar? Me dice. Che. Mirá que eliminaste el index. Dice git. Yo lo tenía ayer. Y hoy ya no lo tengo más. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Sí, sí. Entonces ahí vos empezás a jugar. Ya no con el file system. Porque se fue. Lo podés restorear inclusive. Podés devolverlo. Podés hacerlo con la escena del dragón. Lo traés a la vida otra vez. Dale. Git. Un rector. Y mirá lo que pasa. Olvidó la vida. Literalmente. Buenísimo. Es como la papelera de comillas de reciclación. Claro. Gracias. De nada. ¿Entendieron lo que acabo de hacer, chicos? Perdón, ¿eh? Me dice rápido, pero te ayudan. Sí, sí. Normal. Sí. Bien. Clear. Perfecto. Bueno, estamos acá, ¿no? Llegamos al repo local. Que es hasta este punto. O sea, todo lo que hicimos llegó hasta este punto. Y ya vieron lo que hace el repo local. El repo local tiene toda la data. Es decir, si yo elimino algo, lo puedo ir a buscar y traerlo a la vida. Ahora sería el siguiente punto que es, de acá quiero pasar al repo remoto. Para eso tengo que crear la cuenta. Y lo que vamos a hacer ahora. Vamos a github.com. Voy a pedir que se creen su repo. Vayan a sign up. Los espero. Seguramente, como estoy usando Brave, Brave no puede avanzar de esta pantalla y se queda eternamente loopeando. Así que lo que voy a hacer. No te puedo creer. Sí, me dejó esta vez. Bueno. Me quedo acá. Una vez que lleguen a este punto, pongan su mail. Esto es como crear una cuenta, chicos. Instagram, Twitter, Facebook, no sé. Lo que se crean es muy parecido. Completen los datos. Les va a llegar el código de verificación a su mail. Valídenlo. Y me avisan. Con un OK ahí a medida que vayan saliendo las validaciones. ¿Estamos? Yo ya lo tengo creado. Así que no tiene mucho sentido que lo haga. Pero voy a intentar hacer un simulacro. Sí. No sé si existe realmente. Continuar. Bueno, ya existe parece. Si pudiera hacer esto, podría continuar. Poner un password. Podría continuar. Mentira. A mí me pasó que me olvidé el password. Y nada, validás otra vez y te va. Sí, sí, va de vuelta. Genial. Siguiente. ¿Te gustaría recibir productos y anuncios vía email? ¿No? Bueno. Crear cuenta. La verdad es que, bueno, probablemente con estos datos de mentira no llegue a algún puerto. Si ustedes hacen el proceso real, van a llegar a mejor puerto que yo. Bueno, una vez que terminen con toda la parafernalia de la creación de cuenta, les va a llegar un mail a su Gmail de verdad. O con mail que se entran, validen. Los espero. Aunque sea uno o dos que estén, me avisan. Seguimos desde este punto. ¿Uno está creando la cuenta? ¿Para seguir después? Sí, sí, yo estoy. ¿Bien? ¿Me avisan cuando está? Yo ya tengo cuenta, profe. Genial. Felipe, decime que te puede ayudar. Yo tengo cuenta, pero me olvidé la contraseña y tengo que volver a poner todo para recuperarla. No hay problema. Igual en este punto, la idea es crear la cuenta y hacer la conexión. Así que después lo podés hacer asincrónico. No hay problema. Estoy viendo el video. Bueno. Yo me voy a logrear acá, ¿sí? Tengo mi cuenta acá. No olvidarme la contraseña. A ver. Ah, no te puedo creer. Bueno, dame un segundo que voy. Debe ser porque es de otro navegador, profe. Sí, probablemente. Será que voy a entrar otra vez a mi cuenta. Ahí me llegó GitHub. Verifica tu dispositivo. Un segundito. Tú, tú, tú. Acá estamos. Me pregunta cuántos miembros trabajan conmigo. Pongo cualquiera. Disculpe. Yo ahí le pongo que soy yo y, no sé, son 30 o 40, pero son como alumnos. Entonces, en realidad, siempre uso la cuenta como si fuera un estudiante. Así que le pongo uno o nadie. No sé, no recuerdo cuál es el otro. Solo yo, solo yo. Exacto. Bueno. Una vez que hacen eso, entran a su cuenta. Lo más probable es que esté vacía la cuenta, que no se vea como esto, porque yo ya tengo, no sé, cuántos repositorios creados. Entonces, como que ahí va a haber una diferencia. Va a estar vacía, probablemente. Ahora, lo importante es que acá, en el dashboard, aparezca este botón. Y si no, si no aparece exactamente igual, arriba a la derecha, tus repositorios. Ahí puede que aparezca algo similar a esto. No se rían de mi foto. Acá aparece un botón verde que dice New. Felipe, decime, ¿en qué te voy a ayudar? ¿Podrías poner lo que escribiste en el GitHub en el Codeshare? No puse nada en el GitHub, porque son los datos de mentira que puse para la cuenta. Si aprendes que hacerlo. No, no, hablo del GitHub. Del código que acabamos de trabajar, el Git. Lo de la pantalla negra con el código. ¿El link este? El Git Bash se refiere, me parece. Los comandos, ¿no? Eso. Ah, ok. ¿Todos estos comandos que vimos acá? Estos. Git init, git add, ¿eso? Sí, esto que estábamos viendo de acá. Sí, yo decía lo que escribiste en el código del Git, 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 ¿cómo se llama esto? Git Hash. ¿Esto que está acá? El Git Bash. Git Bash, eso, sí. Todo lo que escribí acá, ok. Sí. A ver, escribí el Gitini. Vamos a ver. Pongo acá en el Codeshare. No sé. Gitini. Puse el Git add. Pasa que tenés que regalar el video en el punto porque se trabaja sobre un archivo en particular. Entonces, los anoto acá. Ah, ok, ok, ok. El Git commit, menos M. Y después hicimos el Git... No, creo que serán todos, ¿no? Git status. Y el Git status que es la foto. Bueno, gracias. Excelente. Bueno, y acá ya estamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ahora lo que vamos a intentar hacer es lo siguiente. En este punto llegamos hasta acá. Quiero crear el repo remoto. ¿Sí? Todo esto es local. Todo esto es local. Vamos a crear el remoto. ¿Cómo? Desde acá. Botón new. ¿Cómo se va a llamar? Codo a codo. Dos. Tres. Cinco. Cuatro. Cuatro. Esto sería la parte del front. Que le pongo a front. En la descripción. Ponemos. Eh... Desde Visual chicos Si quieren hacerlo, sí Yo no me metí con Visual porque iba a hacer Doble problema con la línea de comando Con Visual Le va a hacer mucho al mismo tiempo Entonces por eso opté por decirle Hoy no vamos a usar Visual directamente Ni lo abro, que lo dije al principio Pero según te animás Brian Estás un poco más ya en rodaje A cero si querés Bueno Está nuestro repo, está vacío No tiene absolutamente nada ¿Qué podemos hacer? Bueno, gráficamente para que se entienda Yo tengo mi repo local Y ahora tengo un repo remoto Esto está en mi máquina, en el disco C Esto está en github.com ¿Qué quiero hacer? Quiero sincronizar, quiero decir Mira, este repo en realidad va a estar sincronizado Con esto Y viceversa Después esto puede Para hacer eso Y si yo mañana vengo Y elimino mi repo local Pumba Todo el contenido esté acá Y pueda revivir todos estos archivos Desde la nube ¿Se entiende? Para eso es esto Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sincronizar ¿Y cómo? Así Fíjense que acá dice Configuración rápida If you have done this kind of type before Bueno, si ya hiciste algo de esto Antes Podemos ir por acá Yo voy a ir por este lado O Crear un nuevo repositorio En la línea de comando O Subir un repositorio existente En la línea de comando O importar el código Desde otro repositorio ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos subir Un repositorio existente Desde la línea de comando Porque ya lo creamos localmente ¿Me siguen? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto que está acá Primer línea de comando Es que tienen acá Copien eso Y vamos a venir acá Y vamos a Perdón Estando en esta rama Master que dice acá No importa la rama Pero vamos a ver La que viene con más detalle Estando en este punto Pegamos ese comando Pegamos esto Ahí Enter Parece que no hizo nada ¿No? Como siempre Parece que no pasa nada Con la línea de comando Pero ahora la idea sería Hacer un git Esto que está acá No lo vamos a hacer Porque de vuelta Esto tiene una connotación Que nosotros Esperado del charco No nos afecta Que es Master Slave En Estados Unidos Tiene una connotación Diferente a la que nosotros Conocemos acá en Argentina Se cambió hace un tiempo No recuerdo en qué año O se recomienda O hay como una buena práctica De pasar de la rama Master A la rama Main Porque la Cuando está haciendo un Master Implica Maestro, esclavo Y ese tipo de cosas A nosotros No nos afecta Porque No tenemos ese problema Que sigue Por ahí en Estados Unidos Que tiene una connotación Más fuerte Master Por eso lo cambiaron Por eso lo cambiaron a Main Yo sigo usando Master Mis proyectos Sigo usando Master No tenemos ese Pero si alguno quiere Hace esto Que está acá Git branch Menos m Main Y renombra Esa rama Yo no lo voy a hacer Mantengo siempre Una forma de trabajo Entonces lo único Que voy a hacer Es sincronizar Ahora sí Pasar esto Para allá ¿Con qué comando? Poné El git push Entonces git push No me deja hacerlo A la primera Me dice Hay que configurar La subida De esta rama Entonces me dice Esto es lo que Tienes que ejecutar Porque es una rama Nueva Que no existe En el remove Entonces para poder subirlo Mirá Copiate esto Pégalo acá Ahora sí Fíjense una cosa Lo más probable Que les aparezca Esto que dice acá Git for window Dice Username Para tal cosa ¿Qué hacemos con esto? Bueno Acá Faltan 5 minutos Así que voy a tratar De hacerlo Están miren mi pantalla Después revisenlo Desde el punto de vista ¿Qué voy a hacer? Necesito un token Para poder subir Las cosas ¿Qué es eso del token? Bueno Básicamente es venir Al repositorio Así que A partir de acá Voy a poner Tercera o cuarta Tenemos que ir A la parte de Settings Tenemos que ir A la parte de abajo Dice Developer Settings Y Vamos a generar Un Personal Access Token De tipo token clásico Vamos a venir acá Dice Generar un nuevo token De tipo token clásico Vamos a poner acá CAC 2, 3, 5, 4, 4 Va a expirar En 90 días Vamos a marcar Que queremos trabajar Con todos estos Que están acá Un token Que tiene acceso Completo Sobre el repositorio Así que marco Todos directamente Copilot No, la verdad Que no voy a usar Copilot Pero no importa Lo marcamos igual Por si en un día Lo tengo que usar General token Eso me da Este choclo de texto Que está acá Y eso Es lo que voy a poner Acá Ustedes tienen que anotarlo Lo guardan En algún archivo secreto Me vuelve a pedir Ahora la password Que es el mismo token Que acabo de generar Y con eso Me dice Ok Ahora sí Estoy escribiendo Todos los objetos Y lo estoy subiendo A esta ubicación Hay una nueva rama Master A master Eso me está diciendo Origin Hace referencia A un sinónimo O un alias Para esta ubicación Entonces Ahora sí Quedo sincronizado Por medio de este comando Mi repositorio local Con el repositorio remoto Bueno Eso sería lo último Por hoy Así que bueno Queda claro entonces Que Por lo menos Que hicimos en este último punto Les pido que lo revisen Porque así tuve que Acelerar No me quedó otra por el tiempo Pero bueno Se entendió que estoy Sincronizando los repositorios Y lo del token En realidad es Me pide un hash Un código No puedo poner Usario y password No me deja Hace un tiempo Que no se puede hacer Poner el mismo usuario Y la password Entonces te pide Generar un token Te genera el teléxico Lo copia Y listo Lo guardo Creo que te dura Tres meses O depende Cómo los configures Claro Yo lo puse 90 días Ahí está Para esa fecha estamos Profe A mí cuando Pusimos el código De Digamos para conectarnos ¿Cómo sería? Gitpush Set Upstream Me apareció Una ventana En negro Emergente Así Y me dijo Si quería conectarme Con el Con el Con el Browser Ok Ahí podés usarlo También Yo lo usé Digamos Y me ingresó Y o sea Me la robó Lo mismo que a vos Si te pones una ventana Y te permite Mejir por token O por browser Este browser Entraste Puedes poner token Y tenés que hacer este paso Bien Bien Perfecto ¿Qué pasa? Este token Te lo podés llevar A todos lados El browser Usaría command line Por ejemplo Ah Bien Bien Buenísimo Eso lo puedo cambiar No Generás otro token Ok Listo Bueno Entonces Llegamos hasta acá No hay mucho más Lo único que les voy a decir Ahora es que Si hacemos un Git status No hay nada más Y acá me dice Tu branch Está actualizado Con Origin Master Que antes no lo decía Porque ahora está Sincronizado Hola 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 ¿Te digo la clase que viene Con todo esto? ¿El formulario? ¿El formulario de asistencia? Sí, ya les habilito Bien O sea O sea que todo lo que se realiza Con el index Automáticamente pasa a la nube Porque está sincronizado Porque está sincronizado No Hay que hacer Ah Hay que hacer Lo manual Ah, ok Lo vemos en la clase que viene Vamos a ver toda la parte de branching Ah, bueno Dale, dale Bien Carlos Ahí les habilité el formulario Les pido que carguen ya Si quieren Ya están liberados A partir de este momento Sigo respondiendo preguntas Nada más Cerramos acá Chicos Les agradezco por estar Nos vemos La clase que viene Sí, era por Sí, era por